Si sienten mucho hambre algún día y no entienden por qué tengo tanto hambre hoy que me la pasé comiendo todo el día Bueno, ¿saben qué? Fíjense en lo que comieron la noche anterior Y les explico por qué Les explico por qué Cuando comemos mucha comida, especialmente que es un poquito grasosa, empanada por ejemplo O carne, manteca y esas cosas así Eso produce algo que se llama ácido palmítico El ácido palmítico hace que el cerebro se olvide de decir basta ya Y claro, uno sigue teniendo hambre y comiendo más Entonces, cuanto más come la noche anterior, otra hace qué sé yo El cerebro ya no dice basta y al día siguiente sigue con ganas de comer mucho Por eso mucha gente dice que cuando come poco un día, al día siguiente también come poco Sigue comiendo poco El cerebro hace maravilla, somos nosotros los que ordinamos todo Bueno, esto salió publicado en el Journal of Clinical Investigation de los Estados Unidos